aquí hay libertad de expresión pero vienen los yanquis dicen que aquí no hay libertad de expresión como puede proclamar que hay libertad de expresión en nicaragua con todos los periodistas exiliados con los medios clausurados con medios que han sido confiscados es decir demuestra hasta dónde llega ese mismo pedro joaquín chamorro barrios es uno de los más de 250 periodistas desterrados desnacionalizados y confiscados de nicaragua el periodista nicaragüense hijo del mártir de las libertades públicas pedro joaquín chamorro cardenal asesinado a manos de la dictadura somocista y de la expresidenta violeta barrios quien gobernó nicaragua entre 1990 y 1997 estuvo preso en nicaragua tras ser encarcelado por el régimen ortega murillo el 25 de junio de 2021 yo creo que en la historia de nicaragua nunca ha sido tan restricto lo que es la libertad de información y de expresión como lo es en el actual régimen de ortega tras pasar 594 días encarcelado una parte en el chipote y otra en prisión domiciliaria el 9 de febrero de 2023 pedro joaquín chamorro barrios formó parte del vuelo a la libertad del grupo de los 222 prisioneros políticos de nicaragua ahora en libertad cuenta a expediente público cómo es su vida en eeuu desde su excarcelación destierro y desnacionalización pues claro siempre es difícil porque es completamente diferente vivo un apartamento pues solo con mi esposa buscar muy medios de subsistencia de trabajo en nicaragua pues vivimos hasta cierto punto con más comodidades verdad es más difícil adaptarse a un mundo tecnológico también todo aquí es vía internet entonces para mí ha sido un shock cultural también desde su excarcelación el periodista pedro joaquín chamorro barrios no ha logrado reunirse con su madre la expresidenta violeta barrios de chamorro a quien en octubre de 2023 la trasladaron a costa rica donde permanece bajo el cuidado de su familia y con el acompañamiento de personal de salud y médicos especializados pues no no lo he podido ver en realidad desde que fui llevado a la prisión el 25 de junio el año 2021 porque estuve en prisión después estuve casa por cárcel y después fui expatriado y ahora estoy en los eeuu esperando legalizar la situación migratoria a daniel ortega quien proclama que en nicaragua sí existe libertad de expresión según pedro joaquín chamorro barrios se le olvidan los operativos policiales y allanamiento contra periodistas la confiscación de medios de comunicación y desplazamiento y exilio forzado al que su régimen ha sometido a periodistas miembros de la iglesia católica defensores de derechos humanos y opositores definitivamente la situación de lo que es la libertad de expresión nunca ha tenido tanta restricción como ahora ni en tiempos de somoza y no se llama censura porque censura implicaría tener un periodista que está queriendo publicar dentro de nicaragua y que hay una dirección de medios de censura o de comunicación que le impide hacerlo para el periodista pedro joaquín chamorro barrios la libertad de expresión y de prensa y no reelección para la tercera república en nicaragua es un tema de debate para los 20 opositores desnacionalizados que son parte del programa de becas para la democracia en nicaragua una iniciativa del centro de pensamiento expediente abierto tomando en cuenta que en nicaragua no hay un solo diario impreso incluso la policía puede detener a quien tome una foto en la calle con su celular en nicaragua se ha criminalizado la más mínima libertad de expresión como lo es por ejemplo una demostración pública como alzando una bandera o pegar un grito en la calle el 13 de agosto de 2021 mientras pedro joaquín chamorro barrios estuvo en prisión el régimen de daniel ortega y rosario murillo propinó una estocada al diario la prensa intervino policialmente y confiscó el medio de comunicación la valoración de lo que ha sido confiscado que más que 18 millones de dólares va a ser interpuesto ante otras instancias y en el futuro lo que está haciendo interpuesto ante la comisión internet interamericana de derechos humanos es la violación a los derechos humanos en este caso pues de juan lorenzo holman chamorro es el que ha interpuesto la demanda en su nombre por la violación sus derechos humanos cuando fue carcelado trabajando en el diario la prensa y fue expropiado en 2022 daniel ortega inició su cuarto periodo consecutivo en nicaragua bajo la sombra de la ilegitimidad y marcado por una crisis sociopolítica sin precedentes para evitar en el futuro la no repetición de estos hechos el periodista pedro joaquín chamorro barrios considera oportuna dos cosas en nicaragua la no reelección presidencial creo que debe ser uno de los dos parámetros que debe estar sagrado en la constitución de nicaragua de futura la futura demostración en nicaragua el otro parámetro ya lo dicho es la libertad irrestricta de expresión en nicaragua donde no hay forma de que las personas expresen sus ideas opiniones pensamientos y creencias de manera libre y sin restricciones el régimen de ortega murillo ha venido consolidando su poder mediante vigilancia restricción de la libertad de prensa captura de opositores políticos y obligando al exilio a las voces de la oposición